Yo tengo derecho, pero no me gustó, porque yo tengo esta bandera Pero al derecho, al derecho, también yo tengo derecho Pero al derecho, al derecho, también yo tengo derecho Oye, 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 que yo la tiraba Y aquí me tienes derecho Cuando planta bandera y ahora mi voz se escucha donde quiera, también yo vengo de hecho. Hoy el que juntaba en tu canción cimarrón, y yo estaba en el asalto. Hoy el que nos tira está lavando y el baranchero que la gente esperaba, no solo estamos de hecho. Hoy el que juntaba en tu canción cimarrón, y yo estaba en el asalto. Hoy el que juntaba en tu canción cimarrón, y yo estaba en el asalto. Hoy el que juntaba en tu canción cimarrón, y yo estaba en el asalto. Hoy el que juntaba en tu canción cimarrón, y yo estaba en el asalto.